El cielo es plan que se abre alrededor, alrededor de ellos brillan las nubes sin ti Con tu hogar puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul por tu hogar El cielo es plan que se abre alrededor, alrededor de ellos brillan las nubes sin ti Chabalá, el chabalá, no importa cómo Jesús se nace, pero Él es el antiguo más que Él. Chabalá, el chabalá, y cante mi corazón, si es que vos no parezca que quitará. Chabalá, el chabalá, no pienses nada, no te vayas, pero Él es el antiguo más que 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 Él. Chabalá, el chabalá, el chabalá. ¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y hoy si Como han visto en el principio Les traigo un juego De Dragon Ball Y si Es como suena Es un poco aburrido Pero con hoy Quiero llegar Quiero llegar a ser más fuerte Así Bueno, quiero llegar a ser más fuerte En este video Espero llegar a ser un poco más fuerte Y miren lo que pasa Si escribo Kaioken, miren, miren, miren Esto lo acabo de descubrir Kaioken Miren, miren, miren Me estoy transformando, me estoy transformando Wow Pensé que Kaioken iba a ser mejor Pero bueno A ver Y como me lo quito Creo que había escuchado Había leído aquí Alguien que puso Oh Ah, sí, mira Así se quita Pero que aburrido Porque tengo que poner Kaioken Cada vez que me quiera transformar Me voy a transformar en Super Saiyan Miren, voy a pegar un golpe Y fun, guala Ya me transformé Esperen Me lo he transformado ¿Ven visto? Miren, me puse una corbata Una muy bonita corbata No me joder No me joder No me joder No me joder Me voy a transformar Soy un poderoso ¿Verdad? Me he transformado en Super Saiyan Me transformo en Super Saiyan Como el que apareció en la intro Bueno, no Miren, en realidad Lo que acaba de pasar No es una intro No es una intro Sino que la puse Como Como Pues Como voy a subir Dragon Ball Z Pues la puse No No hay algún problema No es mi intro No, no, no ¿Cómo creen? Más por Más por jugar Dragon Ball Z La puse Así que Le voy a poner pausa el video Igual Voy a entrenar Y ahorita los vemos Y ahorita los veo Adios Miren lo que he conseguido He durado un rato Créeme He durado un rato Pero lo he conseguido Y es Una nueva fase Ahorita la estuve viendo Y está muy guay Miren Así es Soy un Sayayin Legendario ¿Acaso no se esperaba en esto? Pues no Porque soy un Sayayin Legendario No No puedo subir a los árboles No puedo volar Oh Ah mira quien es Aquí es abajito Saltar Doble Doble Tap De jump Botón Botón Ah hola Hoy se lo hace una vez me caigo Miren Oh no sabía No sabía Si se preguntan como llegue a esta montaña Llegué así Miren No me acuerdo por donde Ah miren Miren Esta montaña Llegué así Así miren 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 Por aquí De hecho Tardé un rato en subir Para poder preparar el video Pero Pero subí Entonces por ustedes Mis Suscriptores Bueno Dios mío Ahora sí Bueno Voy a seguir entrenando Ahorita los veo Oh miren Aquí hay un callejón azul Hola Hola Así me veré yo en el futuro Bueno Ahorita los veo Ahorita Los veo Miren 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 esto Ahora sí Me volví muy fuerte Miren esto Soy un dios Papu Soy un dios Soy un dios Y si miren Miren Aquí arriba en la esquinita Aquí Donde está el chat Me falta poco Para conseguir El El Super Un dios azul No sé si es un dios Pero bueno Miren Ayúdenme A dar un golpecito Y a lo Miren 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 Así Me voy a transformar Como en ese señor Ah no Es el Kaioken Blue Para los que no saben Que es el Kaioken Blue Es el La fase dios Esta azul Que no sé si es dios Pero bueno Mezclada con el Kaioken Por diez Que hizo Goku Pero miren A lo que veníamos Miren Primero Miren Miren Ya me transformé Miren mi cabello Ya me hice Ya me hice Goku azul No mentira Este es el verdadero Oh Siento todo el poder Miren He aumentado mi poder Al máximo Y quisiera conseguir Poder Conseguir El Kaioken Blue Pero todavía no De hecho Les voy a decir La verdad Todo esto Ya lo tenía preparado No quería Tardar Un De hecho Esto en conseguirlo Tardé Como Una semana No Como tres semanas En conseguir Hasta el Dios azul Porque miren Tengo 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 144.000 De ataque 143.000 De agilidad Y 138.000 De Quince En arriba En la skin En este chat Y miren Lo que han costado Cada una De las fases Kaioken Bueno Ese no se Transformaba Y ese era El más fácil Se ponía Cuando decía Kaioken Yo le puse Pausa El video Este es el falso Super Saiyajin Que no lo mostré Después El Super Saiyajin Fase 1 Este es el fase 2 Este es el Saiyajin Legendario La L Esta que está aquí Este es el Super Saiyajin Pero Lo voy a conseguir Miren 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 Voy a tomar La fotito Aquí Y todo bonito Todo bonito Un Saiyajin Toma mi foto Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Esperen No Miren Aquí está La fecha Que me acuerdo Combate Transmisión Ya todo bien Como Mira Es muy realista Miren 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 No sé Como se dicen Pero bueno Pues aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Como me transformé En Super Saiyajin Y si no les gustó Pues de todos modos Den like Miren Yo tengo El final El final Flash Que hace El que hace El final Flash Que hace Vegetta Miren 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 Resplandor Final No me salió Tan épico Como a Vegetta Pero bueno Bueno Ahora sí Adiós 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 Miren Ya sé Donde lo voy a terminar Espérense Ah miren Aquí ustedes no sabían Que aquí es la mejor Forma de terminar Hola Hola amigo Lo que conozco Ah miren Aquí es la mejor Forma de terminar En el campo En el campo Pero se pelea Lo voy a guardar Que si he entrenado Un poco Créanme Créanme que si he entrenado Y pues así Ay como les estaba diciendo Hasta aquí el video Espero que les haya gustado O me transformé en Super Saiyan Y los veo Hasta la próxima Adiós Adiós